El año 2016 fue un buen año para las empresas de la región sur del país. Según Procomer, un año de aprendizaje pero de grandes desafíos que fueron calando en las organizaciones de nuestra zona. Pero uno de los aspectos que más se resalta y que definitivamente es lo mejor del año en cuanto a comercio, es que nuevas empresas del sur del país entraron al selecto grupo de empresas exportadoras, organizaciones que pudieron llevar sus productos más allá de las fronteras ticas. Sí, tenemos nuevas empresas exportadoras del sector agrícola y del sector de servicios y eso es muy bueno para la zona, ¿verdad? Porque hemos tenido años en sube y baja en exportaciones y eso ha hecho que por una u otra razón, digamos, hay factores climáticos, hay factores de, a ver, situaciones del café, situaciones del banano, que han impedido, digamos, o que han sido factores importantes en no contar con los volúmenes o las calidades, digamos, que se requieren para exportación. Pero sí, ya hemos venido trabajando con otros sectores y otras empresas que de la mano han venido surgiendo y que hoy por hoy ya empezaron a dar sus primeros pasos hacia la exportación. Que sean escalas muy pequeñas, no importa. Pero hemos quitado un poco ese mito de que exportar son contenedores y contenedores y que solo así se puede exportar y realmente eso no es exportar. Exportar y lograr internacionalizarse es permanecer haciendo esos envíos, generando esas exportaciones y no solo una vez, ¿verdad? Si no, no se genera experiencia y quedamos igual. Pero esa no fue la única buena noticia durante este año para las empresas del sur de Costa Rica, sino también varias organizaciones entraron a otro selecto grupo, como lo es la marca país. Un logro importante para cualquier empresa y que lleva una serie de compromisos y el cumplimiento de una serie de requisitos, nada fáciles para lograr ser una marca país. A nivel de la zona sur, también logramos que ocho empresas se licenciaran marca país, un orgullo para Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, ya ellas recibieron su licenciamiento, ya pueden sacar ese sello en todos sus productos, en su papelería y pues obviamente contarle al mundo de que son de Costa Rica, ¿verdad? Recordemos que a nivel internacional ya hemos adquirido un renombre, un gran posicionamiento y la promotora de por tres años consecutivos se ha distinguido como una de las mejores promotoras a nivel mundial y eso nos enorgullece a nosotros montones, pero mucho más es al sector empresarial, ¿verdad? Porque definitivamente cuentan con una promotora que les da la mano, les acompaña y que siempre andamos buscando la mejora continua, ¿verdad? Y eso nos satisface muchísimo a nosotros. Y es que el año satisfactorio lo reflejan las cifras y en Procómero están muy contentos con todo lo que pudieron desarrollar a lo largo de los últimos 12 meses y que intentarán superar en el 2017. Sí, puedo decir que cerramos un año con mucho éxito, pese a cosas que se dan, ¿verdad? En la ruta, pero hemos logrado con un poquito más de personal atender más necesidades de las empresas a nivel regional y parte de ello en lo que es el tema de la capacidad exportadora, fortalecerlos, nosotros logramos impactar con capacitar a 256 personas a nivel de toda la región, de los seis cantones, que eso es muy importante mencionarlo, ¿verdad? No nos focalizamos solo en un cantón y dimos 16 programas diferentes entre talleres, asesoría técnica y capacitación. Empresas exportadoras y marca país. La zona sur levanta la mano en cuanto a comercio y espera en el 2017 ser mucho mejor. ¡SUSCRÍBETE!